Dentro de los servicios que ofrecemos en la unidad de diagnóstico prenatal del grupo EGOM está la ecografía 4D. Es muy importante para muchas parejas porque les ayuda a afianzar y aumentar el vínculo con su hijo. Es una ecografía muy bonita, se puede ver la cara del bebé, sus movimientos, sus gestos, algunas otras partes del cuerpo a veces y realmente es un momento de gran satisfacción para la madre y también para el padre. ¡Gracias!